Solo estoy ahí, no estoy perdido, ¿sabes? Cuando estoy comiendo, estoy comiendo. No necesito que mis pensamientos se vayan a ningún otro lado. ¿Me entiendes? Sam Shepard murió apenas el pasado 27 de julio y con él, el teatro estadounidense perdió a uno de sus últimos gigantes. Autor de una docena de obras de teatro, su obra maestra es True West, que narra la historia de dos hermanos, Agustín y Leo, aparentemente distintos y de su reencuentro. La puesta en escena se presenta actualmente en la Ciudad de México y el actor, Iván Arana, quien interpreta a Leo, el hermano vagabundo, habla de la trama. Son dos hermanos que se reencuentran después de varios años de no verse en la casa de su madre cuando ésta está de vacaciones. Agustín, que es el escritor de una película que está a punto de producir, está escribiendo en la casa de su madre y de repente le llega de la nada a su hermano, después de varios tiempos de no verlo, un hermano que viene siendo una especie de vagabundo, una especie de homeless, de aventurero, de mochilero, y comienzan a de alguna manera ponerse al tanto de sus vidas. El conflicto se detona cuando llega a la casa de la madre este productor que está a punto de producirle su primera película como guionista a Agustín y de repente Leo, que es este hermano que viene del desierto, que es el que interpreto yo, comienza de alguna manera a seducir con sus palabras, con su forma de ser al productor. Y el conflicto se detona en ese momento, cuando el productor comienza a interesarse más por la historia del hermano que la que ya está a punto de producir, que es el otro hermano. El sonido de la lluvia. Iván explica que el texto fue adaptado a la realidad mexicana. El verdadero oeste del que se habla es el desierto de Sonora y la historia de los hermanos se parece mucho a la de Caín y Abel. Comienza a verse la envidia que surge de cada uno de los hermanos cuando uno parece que está cumpliendo las expectativas de la sociedad al ser un escritor que estudió en la universidad, que tiene una familia. Entonces se topa con este hermano que de alguna manera rompió las reglas, fue a buscar a su padre al desierto y al parecer no hizo nada de su vida, pero comienza a ver esa envidia que hay entre los dos. Esa búsqueda de la felicidad que no encuentran los dos estando cada uno en una situación distinta. La puesta en escena, con tonos ocres, tiene elementos rulfianos. En ella se respira el polvo y lo seco del páramo. La obra refleja también la dualidad del dramaturgo. Esta ciudad es muy diferente. Bueno, que acaban de arreglar. Es una obra que para Archepard representa su propia vida, su manera de vivir. Y su personalidad representa el yin y el yang de Shepard. Representa la parte comercial de alguna manera que tuvo que jugar él también en la industria y su parte más artística o espiritual, si quieres llamarlo. Alguien muy importante. True West cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Castañeda, quien además es productor, así como de Arián Pellicer y Pedro Sicard, bajo la dirección de Rafael Garzaniti. Los invitamos a ver True West de Sam Shepard. Estamos todos los jueves que restan de octubre y noviembre. Bueno, el último jueves de noviembre no estaremos, pero bueno, los cinco jueves que siguen estamos en la teatrería, que está en la colonia Roma. Y bueno, pues estamos todos los jueves a las nueve de la noche, los esperamos. Damos un rango ahí de unos diez minutos, porque sabemos cómo se porta el tráfico de la ciudad. Pero en realidad comienza a las nueve de la noche. Los esperamos con muchas ganas. Ojalá que se den una vuelta. True West de Sam Shepard, la teatrería, nueve de la noche. Isaías Robles, Aristegui en Vivo.